Acércate Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No corazón, te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Te lo agradezco corazón pero no Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va Da bien, da suelta lo que sientes Si no lo haces mala suerte Porque al final si no lo ves Puede que no me escuches pero lo diré Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia Te lo agradezco para la mañana